He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y por siempre yo te seguiré, Señor Por la eternidad tuya es mi adoración Y por siempre yo te seguiré, Señor Por la eternidad tuya es mi adoración Eres mi adoración En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré Y cuando vengan las tempestades contra mí En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré Y cuando vengan las tempestades contra mí En esa roca me esconderé Y por siempre yo te seguiré, Señor Por la eternidad tuya es mi adoración Por la eternidad tuya es mi adoración Mi adoración Mi adoración Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré Gracias.